Hola amigos, amigas de NBC Televisión Chile y toda la comunidad de YouTube, bienvenidos al nuevo video del unboxing. Esta vez ya no será de GoPro, ahora van a ser otro más que un accesorio. Esto es lo que ustedes ven aquí, es algo que les servirá a todos los que quieren traspasarlos del cassette antiguo, que esas son como muchas reliquias, con tantos videos guardados en una cinta de VHS, uno que sea de 8 milímetros. Bueno, toda esta nostalgia van a tener que traspasarla al CD. ¿Y cómo lo pueden hacer? Porque el unboxing de hoy día será esta. Este se llama el AC-CAP. Este es un adaptador para poder conectar con el cable clásico, ya sea entre el amarillo de video, rojo audio, y también por el cable S-Video. Como que ustedes ven aquí, en este puerto para conectar en S-Video, para conectar todas tus cámaras que graban en cassette, o sea VHS, se traspasándolo al CD, y todo puede conectar esto al computador, fácilmente para poder traspasar todos tus archivos de recuerdo en un CD, para que no te dejes en el olvido por arrugar la cinta, porque si no, ya los recuerdos ya se fueron. Por si fuera poco, esto les servirá, como tengo esto aquí, les servirá en este S-Video, como esta cámara que tengo aquí enchufada. Esta es la Samsung SC-W97, una cámara que graba en 8 milímetros, o más bien dicho en Hi-8, que era en cassette, para así enchufar en el adaptador de S-Video, porque también viene incluido aquí, y enchufarla al computador para traspasar todos en un CD. Es muy fácil para poder conectarlas. Ahora vamos a proceder de inmediato el unboxing de ASICAP. Vamos a abrir de inmediato. Miren, dentro del unboxing viene incluido un CD, que era para instalar una aplicación en el computador. Tal vez ese es el programa para así, hacer la misión de traspasar esto al CD. Y esto es un CD para el software, más o menos porque aquí dice ASICAP USB 2.0 Video, Adapter with Audio, y ahí dice Installation and Application Software. Esto es para instalar en su software la aplicación del ASICAP. Sacamos el cartón. Y aquí tenemos finalmente esta. Este es el ASICAP, que le permite conectar desde un cable clásico o cable S-Video al computador. Y aquí tenemos también, en la última caja, estos adaptadores USB, para conectarlas en el computador más larga. Ahora, la única pregunta, ¿dónde está la entrada USB del ASICAP? Está justo ahí. Está en esta tapa, donde aparece en este enchufe USB, conectas al computador, lo conecta, por ejemplo, un cable S-Video, conectado con la cámara Samsung SZ2B-97, y aquí, supuestamente, donde el cable S-Video de la cámara de 8mm de VHS, a esto se conecta al computador, y ahí puedes hacerlas, instalar la aplicación como el que muestra el CD, para poder instalar en su software, para así, traspasar del VHS al CD. Así que, aquí tenemos el unboxing del ASICAP, que es adaptador para conectar cámaras VHS al computador, para traspasar de cassette, otra vez, VHS al CD, que viene con este aparato, alargador de cable USB, una tapa, bueno, pongamos la tapa aquí, adecuadamente, y por último, el CD para instalar en su software. Así que, con esto, con este ASICAP, les servirán demasiado para traspasar todos tus archivos de recuerdos, ya sean entre un VHS gigante, o esta cámara, que es de Hi-8, les servirán mucho para así guardar tus recuerdos en un CD. Bueno, no lo tenemos en el VHS, lo siento. Pero bueno, así son las cosas. El VHS tiene que traspasarlas en el computador con solo este software. Conectas, es muy fácil. Mira, solo tiene que conectar este adaptador. De esa manera, por si acaso, si el alargador es muy largo y no puede alcanzar, tienes una opción para alargador, y así conectas al computador, ya sea un cable ACS video, o entre estos cables tradicionales, amarillo, rojo y blanco. Así que aquí está el ASICAP para traspasar tus archivos en un CD. Aquí ya tenemos ya el nuevo unboxing ya cumplido. Gracias por verlos, y será en otra oportunidad aquí en NBC Televisión Chile. Chao Chile, hasta el próximo video.